NOSOTROS TENEMOS TODO, MOVEMOS TODO, PASTILLA DE MAL Y VERGO SANES PA LATO, AQUÍ TODO, MOVEMOS TODO, WE GOT THE DO, WE GOT SOME COLD, EMEA. SELL IT RINGIN, MONEY CALLIN, SELL IT RINGIN, MONEY CALLIN, SELL IT RINGIN, MONEY CALLIN, MONEY CALLIN, MONEY CALLIN. A menores viviendo en la esquina, no hay corte, se vende es burina, boli de 40, de 80, de 100, un airboxy de cocaína. NOSOTROS CORREMOS LOS BLOQUES, DONDE QUIERA QUEMAMOS LOS BOQUES, BAJÉ CON SICARIO Y HILPOTES, HIPILE Y PALOMO SE FUE EN EN SOFOQUE. BIENSA BIEN PA QUE NO TE EQUIVOQUES, SE TE PUEDE PERDER EL COCOTE, NO SE PORQUE INVENTAN SI YO SOY CHUCKY NO ME PUEDEN QUITAR EL REBOTE. BAJÉ CON UN FLOW DE MARIACHE, CUIDAO SI TE DOY CON UN CATCHE, TU JEVA ME TIRA DE NOCHE, YA ME DIO LA LUZ QUE TU ERES UN GUACHE. TENEMOS TODO, MOVEMOS TODO, PASTILLA DE MARIVER COSA EN EL PALATO, AQUI TODO MOVEMOS TODO, WE GOT THE DO, WE GOT SOME COLD. MIA SELLY RINGIN MONEY CALLIN SELLY RINGIN MONEY CALLIN SELLY RINGIN MONEY CALLIN MONEY CALLIN MONEY CALLIN MONEY CALLIN Ya hablas de ghetto, desde Casamola, se escala de lejos, la calle se nota. La nevera llena, antes que la Jordan, tu nunca llores, porque en ti no lloras. Hermanos perdidos, por culpa de esto, los discos, los billetes, todo lleno de restos. Pa' contar mentiras, quedaros quietos, de pantas machis, de falsos estals, yo estuve lleno. Y encuéntrame en el punto, viviendo de la Trans Life. Pregunta por Nueva York a quien patrocina ahora live. Tengo a tu Jeva buscando aquí porque sabe donde hay. La tengo enfadada porque me he tatuado en la cara el signo de Nike. Lo vendien pa' bendito, ya sabe que lo que. La mitad me lo dieron en coca, el resto un puré. Lo llevamos a casa mi primo, allí lo corté. La mitad lo vendimos de una, lo otro de cien en cien. El local en Abrantes, entraron los chivatos. Pero solo encontraron un kilo, solo un aparato. Nos fuimos a Barcelona, nos quedamos con todo. Si se han pegado los menores, al menos no llore en YouTube. Nosotros tenemos dos, movemos dos. Pastillas de Mali, ver cosas en el palato. Aquí todos movemos dos. We got the dough. We got some coal. We got the dough. Pobre mea. Sell it, bring it. Sal it. Money, call it. Sell it, bring it. Money, call it. Sell it, bring it. Money, call it. Tell it, bring it. Bring it, bring it. Money, call it. Con la Kevin Durant, tu vestido de Indurant Tomando la bola de tren, menos que la H.R.I. El demonio me ha dado más de lo que hablamos Yo en el trato estoy bendecido, tú sigas comiendo gramos Yo un B sucia, estamos más fríos que Rusia Ni su niña universa, cabrón, yo soy la industria ¿Y qué le hago si tengo más toque nadie? Quemando Gucci o G en el descapotable Le pongo esto todo fresquito, del asiento sale aire Free los petardos, cabrón, free man y gafales ¿Y qué le hago si tu ho' quiere chingarme? Pa' hacerle feo a ella, a ti feo, prefiero dejarte Mami, yo estoy muy cabrón pa' enamorarme Aunque me vea flaquito, estoy comiendo en restaurante Y me río solo, yo sé que va a resbalarte La calle es la calle, cabrón, nadie puede cuidarte Ellos lo escuchan los YouTube, a mí los gastes Y en nuestro party, cabrón, los fajos se parte Ellos lo escuchan los YouTube, a mí los gastes Y en nuestro party, cabrón, los fajos se parte Nosotros tenemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!